No quiere enfermar ni ver a los suyos en esa delicada situación de salud. Yo trabajo en la terapia, hacemos muchos procederes invasivos con los niños positivos y después de 10 meses trabajando con el COVID es que me vengo a infectar y por suerte pasó una fase sintomática porque di positiva por un PCR que nos hace de control. Ya tuvimos el riesgo de enfermarnos, el miedo de exponer a la familia y entonces eso no queremos que lo haga pasar. Para evitar una posible reinfección con el virus, el Instituto Finlay de Vacunas ha apostado por un candidato vacunal para quienes han padecido ya la COVID-19. Cada una de las fases se extiende hasta 28 días. En el caso de la etapa LOSA, fue una evaluación preliminar en personas con baleciende entre 60 y 80 años. Se hizo un corte a los 14 días de este estudio para demostrar que la vacuna era inmunogénica, así que era capaz de producir niveles protectores de anticuerpos, lo que se alcanzó y que permitió entonces abrir la etapa 2B que es donde nos encontramos. En el Instituto de Hematología e Inmunología, sede principal de los ensayos clínicos de Soberana Plus, también confluyen los profesionales que evalúan las buenas prácticas clínicas. El CENSE ha acompañado todo el desarrollo del ensayo clínico de Soberana Plus desde su inicio, desde el proceso de la confesión del protocolo, a través de todas las visitas que se hacen previas al inicio, para poder garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas y las regulaciones vigentes para la investigación en seres humanos. Nuestra misión fundamental también está enfocada a que todos los datos que se obtienen del estudio sean creíbles, sean precisos y sean exactos, y después son los que se utilizan para el procesamiento final de toda la información del estudio. Solo una dosis de Soberana Plus coloca a la persona que sufrió las consecuencias del virus SARS-CoV-2 en mejores condiciones para enfrentar la enfermedad. Con Soberana Plus, único candidato vacunal en ensayos clínicos para convalescientes, Cuba explora un camino cada vez más esperanzador, dado el alto número de personas contagiadas hasta la fecha. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.